Ya salió el primer avance de El Turco, esta nueva serie protagonizada por Jan Yaman. Les cuento que se grabó en Turquía, el rodaje finalizó en febrero del año pasado y en un principio era un proyecto que había sido encargado por Disney+. Pero resulta que cuando la filmación finalizó, hubo un problema con Disney y la plataforma decidió retirarse del proyecto. Entonces es como que quedó en el aire El Turco porque si bien ya estaba grabada no tenían una plataforma en donde emitirla. ¿Qué provocó esta situación? Por supuesto un retraso importante, pero al parecer finalmente lograron encontrar una solución al problema. La productora anunció que El Turco va a comenzar a emitirse en febrero del 2025 por la plataforma Gain. Son muy buenas noticias para Jan Yaman. Les cuento que la historia está inspirada en la novela homónima de Orhan Yeni Aras y cuenta la historia de Balabanaga, que es herido en el segundo asedio de Viena durante 1683 y acaba siendo curado por los aldeanos de Moana, un pueblo que se encontraba al norte de Italia. Es importante destacar que la historia está basada en hechos reales. ¿Y qué vemos en el avance? Escuchamos la voz en off de Jan Yaman diciendo Cada cuento de hadas tiene un monstruo, pero no por mucho tiempo. Nos situamos en Trento, Italia, en el año 1683. El protagonista, Balabanaga, es tomado prisionero en un pueblo de Italia llamado Moana. Al parecer, él estaba malherido, me refiero a Balabanaga, estaba malherido y una mujer del pueblo lo rescata, le salva la vida, pero lo toma prisionero. Y escuchamos que esta mujer le dice Te salvé la vida, pero todavía no he decidido qué hacer con ella. El problema era que el pueblo Moana estaba a punto de ser invadido y Balabanaga termina aportando todos sus conocimientos sobre la guerra y toda su capacidad física para defender a Moana contra los invasores. Parece muy interesante la historia, cuéntenme si tienen ganas de verla. Recuerden, recién se va a comenzar, esta serie va a comenzar a emitirse recién en febrero del año que viene, pero por suerte ya por lo menos encontró una plataforma. Eso sería todo por ahora, chicos, chicas. Si les gustó este video, regálenme un like y suscríbanse al canal. Un abrazo grande y hasta muy pronto.